¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¡Aquí Maverick! Bienvenidos de nuevo a Dead Space 2 amigos, este juego que es terrorífico. Vamos a romper unos cuantas piernas, quebrantar brazos y continuemos la partida. Bueno amigos, pues aquí estamos en nuestra próxima aventura. Recordamos que teníamos ahí esa puerta tocando las narices, así que vamos a movernos y a seguir nuestra aventura. Vale, tenemos aquí el respiradero. Habrá que mover algún objeto y nos metemos por el respiradero. ¡Salgamos de aquí! ¡Hostia! ¡Vaya sustaco! ¡Vamos, vamos, vamos! Devuélvenos a la vida, dice. O sea, la que se hace pasar por nuestra novia quiere clavarnos una puta jeringuilla en la cabeza. ¡Ah, no! ¡Hostia tú! Estoy flipando yo solo, ¿no? Era toda una puta alucinación a Isaac. Te estás volviendo loco, amigo. Vamos a ver qué es esto. Nodo de energía. Aquí hay algo más que brilla. Algo de dinerito. Ese es el respiradero por el que hemos entrado. Ese de ahí. Y aquí no se ve que se puede hacer nada. Así que continuamos nuestro camino. ¡Eh! ¡Ni se te ocurra moverte! Más tenemos. Se espera de nosotros que vayamos hacia aquel lado. Bien. Cogemos esto. Aquí. No sé realmente. Vale. Esto si no recuerdo mal daba... No me gusta. Sería meternos donde no nos llaman. Vamos, Isaac. Mira, ahí hay un Notas. Hostia, corre, ¿eh? Vamos, amigo. Te esperamos. Te estamos esperando. ¿No vas a venir a por mí? No, porque es otro balcón. Municio lineal. Algo más de dinerito. Y algo más de... Perdón por el pisotón. Se me es de municio lineal. Vamos a bajar al piso de abajo. Y si no recuerdo mal, tengo bastante municio lineal y también bastante de... Del cañón de energía, ¿eh? Sería el 4, no. El 3. Vale. Hacia aquí no podemos pasar. Ya estamos oyendo los asquerosos sonidos que provoca esta centuza. Vale. Vale. Pues nos dirigimos hacia esa puerta. ¿Esto qué es? Vale. Me he equivocado. Hostia. Vaya sustaco, chaval. Hostia. Vaya sustaco, chaval. Sí, sí. Como que nos van a atacar ahora. Vamos, amigos. Venida por nosotros. No te quedes atrancadito, amigo. Hostia, qué rápido se mueve, ¿no? Vamos, uno. Hostia, tú, si me va a matar. Me ha cortado la cabeza. ¿Os lo podéis creer? Madre mía. Vaya... Vaya monstruitos nuevos, ¿eh? Que han entrado en acción. Esto no lo habíamos visto nunca. Y vamos a ver. Yo creo que aquí lo primero de todo es usar este botiquín. No tenemos más. Así que más nos vale espabilarnos, ¿eh? Todas las armas cargadas. Vamos a ver cómo podemos manejar a esta gente. Vamos a ver la puerta. Aquí... Me he vuelto a asustar incluso sabiendo... Taina, estoy encerrado. Hay algo en la iglesia. Ha roto la puerta. Espera, anularé los controles de las puertas del área. Aquí fuera también hay algo. Vamos a ver si llamamos su atención. Madre mía, tío. La piel de gallina, ¿eh? Uf, la piel de gallina se me está poniendo. Dios. Madre mía. Me cruje en vivo. Si es que no doy. Arga. Isaac. Joder, tío. Estos no son de los tontos que dicen... Venga, que como el Isaac no se va a mover de ahí... Vale, pues chicos, vamos a utilizar otra técnica. Vamos a movernos mucho. Vamos a movernos. Vamos a ver si moviéndonos... Madre mía, tío. Madre mía, tío. Vamos a meternos el botiquín ¿Qué pasa? Madre mía Cómo me están haciendo sufrir Dena, ¿estás ahí? Isaac, no puedo desbloquear el acero ¿Puedes hacer algo? A ver, ¿qué puedo hacer? Bien, cuando cruces accederás al ala funeraria de la iglesia Y luego la cruces Es muy importante que no No, el gobierno de la tierra no puede desbloquear el acero Dena, Dena, importante que lo que Parece que alguien nos está boicoteando No tenemos el botiquín Me lo he debido de tomar tal cual Vamos a ver hacia dónde nos hace ir Bueno, pues volvemos a coger el ascensor Aquí abajo ya lo hemos dejado todo Y no sé qué sirve esto Pero si aquí hay para hackear Pues habrá que hackear Será para el ascensor Vamos a ver Aquí tenemos un punto Aquí tenemos Otro punto Y aquí está el tercero Que nos abre Ahí estamos Nodo de energía Eso es bueno Nos gustan los nodos de energía Por aquí tenemos algo más de munición Y supongo que nos dirigimos a esta puerta Vale Y al fondo, al pasillo A la izquierda, señores Que a la derecha no hay nada Vale, pues Por aquí nos dirigimos Hijo de la esfigie Nos hemos reunido para rendir homenaje A los cadáveres de los muertos Sí, claro Los cadáveres A mí me van a hablar de cadáveres Venga Ay, muere Ay, muere, hombre Bueno, pues no está mal Este arma Vamos a tomar el botiquín Y vamos a ver Y vamos a ver Que encontramos Por aquí Porque algo parece que hay Algo de dinerito Pues esto parece Lo que sería un funeral ¿No? Y más dinero Como si se lo fuera A llevar al cielo Sí, chaval Que te lo crees Venga, hombre Que te pires Vamos a ver Vamos a ver A dónde nos lleva Este ascensor A ver Qué nos encontramos Me han cagado Me han cagado bastante Me han cagado bastante Esos bichos, tío Vaya bichacos Hijos de puta Se escondían ahí Se escondían Para que no los viéramos Y meternos por la espalda A ver si tienen huevos Y siguen viniendo Vamos a verlo Bueno, pues Parece que aquí comienza Al capítulo 5 Vamos a guardar La partida Y partida guardada Vamos a ver A dónde nos dirigimos Yo creo que esto Queda claro Que es la única puerta Sí, porque son todo armarios Así que vamos Tiene pinta De que esto son Algo así como Cámaras de crionización O algo parecido Vale, se puede ir Por cualquiera de los lados Como podemos ver Y vamos allá Esto tiene pinta Que es el típico Fusible Que de momento Que de momento No parece que nos sirva Tía tú Me cago, tío Sí, sí Isaac Cuando son alucinaciones Nos reímos Pero cuando nos venga El de verdad Ya verás Joder Tardan en abrirse Como si Por el frío Se quedaran Un poquito pegadas Un tanto pegadas Y vamos a continuar Yo supongo Que os habéis dado cuenta Pero estamos en un puto Laberinto ¿Qué pasa aquí? Vale Vamos a meternos Y os daréis cuenta Como esa cajita Que hemos roto La vamos a volver A encontrar De nuevo En esta misma sala Ahí estamos Hombre Sí, dame la cara Toma Toma Te has creído Esto ha sido Un poco Para reírse de mí El juego Porque Todas las salas Como decimos Son iguales ¿Veis? Todas son iguales Volvemos a entrar En otra vez Que podemos ir A izquierda O a derecha Ah, no No Pues esta ya no es igual Joder Pues Me han medio engañado Vale Ahí teníamos lanzas En el suelo Ahí está Más muerto Que vivo Hostia Me ha vomitado Que te tires Chaval Me está como Congelando ¿No? Vale Creo que me ha dado Lanzas jabalinas De esas Varias Hostia Tú ¿Pero esto Qué es? Venga Ahí he reventado Dos 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 por uno Que yo me creía Que había acabado Ya Venga Reventando Todos Que me tienen Que dar El material Que me pertenece Que yo Se os he matado Y me he ganado Me he ganado El dinerito Nos vamos de aquí Seguimos cogiendo El dinerito Que nos dejan No Aquí no Ya ha caído Joder Isaac Estamos petados Tío A ver Inventario No tenemos Botiquines Si tenemos Un botiquín Usar Vamos allá Se han reventado Vamos a ver Control de gravedad Apagado Registro de texto Vamos a ver Qué nos dice Por aquí La historia Orden de trabajo De las instalaciones Problema Atavores de la cripta Atacados en las vías Estados de reparación Se examina El sistema de vías Se transporta Los atavores A la cripta Un ataúd se había atascado Tras liberar la gravedad El ataúd pudo soltarse Pero llevaba varios intentos Y el ataúd resultó dañado Se examinó el sistema de vías Varios puntales Se habían soldado Y se habían deformado La vía Y habían deformado La vía El frío de las criptas Provocó el agritamiento De unas soldaduras Que ya eran pobres Se han realineado Las vías Y Vuelto a soldar Adecuadamente Los puntales Se han hecho pruebas Con 5 ataúd Y todos han pasado perfectamente Bueno Parece como que Ahí han empezado a salir Bichos ¿No? Y alguien la ha liado ¿Quieres decir? Bueno A ver si en esta ocasión Esta amiguita nos ayuda Porque Normalmente le cuesta No es muy colaboradora Lo que se dice Hostia Estoy Estoy flojillo Había perdido un poco El hilo De jugar a Death Space Y me han dado Me han dado Bastante por culo ¿Eh? No sé ¿Qué es eso Que hemos pillado? Si es un diagrama Un nodo de energía Vamos a ver Si podemos Piratear esto Que seguro Te ha chupado Hombre Esto no lo hacemos En un plis plas Ahí vamos Ya lo tenemos listo A ver Esto parece que Tenemos que parar el tiempo Bien Vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Primero de todo, frenar el tiempo. Y segundo, bajar la pata. Lo mismo en el otro lado. Vamos. Lo tiene. Y ahora volvemos a frenar el tiempo. Vamos a recargar. Y... Vale, todavía nos quedan dos. Bajamos esa pata. Y ahora esta. Y cogemos estabilización porque ya solo nos queda el anillo más pequeño. Hostia, vale. Por lo que veo, si tardamos... Resaltamos. Y ya está. Vamos. La derivación está desconectada. Vale. Guay, lo hemos conseguido, amigos. Vale. Vamos a recargar el estabilizador. Eso iba a decir yo. Ahora tenemos que paralizar las aspas del ventilador. ¿Y cómo era? Soy más lento con el estabilizador. Soy más lento que un desfile de cojos, tío. Vale, vamos allá. Mira, primero alt, evidentemente. Luego estabilización y ahora nos propulsamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces eso, Isaac? O sea, el tío se va en la misma dirección. A ver. A ver qué van a abrir estos aquí. Vale, creo que... La idea es meterse, ¿no? Oh, yeah. ¿Esto qué es? Un diagrama. Vale, no tenemos nada más por aquí. Esta consola. Vale. Maldita sea. Creo que están interfiriendo. Que alguien me busque la frecuencia. Deben tener una nave situada cerca del recinto. Así vamos a poder salir de aquí. Si supieran dónde estamos, ya nos habrían matado. Mierda. La señal se debilita. Sí, sí. Si yo ya... Si yo ya prisa me doy, ¿eh? No te creas tú que estoy aquí de paseo, ¿no? En plan dominguero. Voy a... Bajar un poquito la sensibilidad, tío. Vale, pues tenemos aquí un almacén. Y quiero un punto de guardado. Vale. Aquí lo tenemos todo. ¿Qué pasa? Está como escondido, ¿no? Pues simplemente tenemos que mover un poquitico los ataúdes estos. Y listos. Vale, amigos. Pues hay muchas cosas por hacer. Creo que eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Tanto mejorar las armas en la mesa de... De mejora, ¿no? De reparación de herramientas. Como meternos en el almacén. Vaciar un poco nuestro inventario. Que llevamos algunas cosillas de más. Así que... Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así... Suscribiros y dadme un buen like. Y nos veremos en los próximos. Está claro que... Con muchas más aventuras. Por supuesto que sí. Mucha suerte para todos. Y nos vemos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos.